Hola, soy la doctora Rosario Peralta, dermatóloga de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad voy a presentarles la dermatoscopía del lentigo maligno extrafacial. El lentigo maligno extrafacial es una entidad poco frecuente que fue descrita por primera vez por John Hutchinson en 1890. Representa el 17,5% de todos los casos del lentigo maligno según la serie más numerosa publicada a la fecha. Predominan extremidades en mujeres y tronco de hombres de edad avanzada. Asienta sobre piel fotodañada, lo cual hace que su reconocimiento sea un verdadero desafío para el médico. Su incidencia ha crecido debido un mayor hábito en la exposición al sol y el aumento en la expectativa de vida. El lentigo maligno extrafacial corresponde a un melanoma in situ, pero en su evolución puede tornarse invasor y progresar al lentigo maligno melanoma extrafacial. Y en estos casos, su pronóstico se iguala al melanoma extensivo superficial. Clínicamente se manifiesta como una mácula pigmentada de bordes mal definidos y lento crecimiento en zonas de exposición solar crónica. La histopatología se caracteriza por presentar una proliferación lineal de melanocitos atípicos a lo largo de la unión dermoepidérmica, invasión de las paredes de los folículos pilosos y de las glándulas sebáceas, atrofia epidérmica en la tosis solar y ausencia de diseminación payetoide ascendente de melanocitos. De forma muy infrecuente se pueden observar formación de nidos. En la dermis papilar se observa la presencia de melanófagos. En el lentigo maligno melanoma extrafacial se cumplen los mismos criterios con invasión dérmica de las células neoplásicas. Cabe destacar que la dermatoscopía del lentigo maligno extrafacial comparte algunos criterios con el lentigo maligno. Presentan ciertas diferencias debido a las características estructurales de la piel a nivel facial. Es importante tener en cuenta que en la piel facial adulta con daño solar crónico la red de crestas se encuentra aplanada o ausente, por lo cual no se observa la típica red pigmentada. En su lugar se crea una pseudo red de pigmento formada por una malla gruesa de pigmentación homogénea y yuelos blanquecinos que carecen de pigmento melánico correspondientes a la desembocadura de los folículos pilosos así como las glándulas sebáceas y sudoríparas. Con respecto a los hallazgos de dermatoscópicos del lentigo maligno se han descripto ampliamente. A modo de repaso cabe mencionar que en el año 2000 Schiffner y colaboradores publicaron los criterios dermatoscópicos clásicos del lentigo maligno y también propusieron un modelo de progresión del mismo. Donde inicialmente se observa la pigmentación asimétrica de aperturas foliculares y puntos agregados perifoliculares. Estos últimos evolucionan a líneas cortas, las cuales se unen formando estructuras romboidales a medida que avanza la lesión. Finalmente se forman las áreas homogéneas que en un comienzo respetan las aperturas foliculares pero que luego las obliteran. En el año 2010 se describe el patrón en zigzag formando por líneas anguladas rodeando los folículos representando la forma incompleta de las estructuras romboidales. Luego en el año 2012 Pralom y colaboradores describieron cuatro criterios adicionales. También se puede observar la presencia de color gris junto a cualquiera de los criterios mencionados previamente y áreas blancas cicatrizales en melanomas avanzados. La dermatoscopía del lentigo maligno extrafacial presenta tres claves dermatoscópicas importantes para su reconocimiento. Una es la pigmentación asimétrica de las aperturas foliculares que está dada por la invasión folicular por proliferación irregular de células malignas. En segundo lugar las líneas anguladas o polígonos. Ellos se generan por el aumento de melanocitos atípicos formando líneas de color gris marrón que están conectadas en un ángulo o que coalecen para formar estructuras poligonales completas o incompletas. Y la presencia de estructuras de regresión que consisten en finos puntos de color gris pizarra correspondientes a macrófagos cargados de melanina en la dermis superior dando aspecto de granos de pimienta. Veamos algunos ejemplos. Este es un paciente con intenso fotodaño y una mácula pigmentada de bordes irregulares. En la dermatoscopía se observa la pigmentación asimétrica de las aperturas foliculares y formación de algunas líneas anguladas. En este otro caso se ve a un hombre de edad avanzada con daño solar crónico severo y múltiples queratosis seborreicas, entre ellas una mácula pigmentada con bordes irregulares. La imagen de la dermatoscopía presenta múltiples líneas anguladas que forman estructuras poligonales completas e incompletas. Este otro caso también de un paciente de edad avanzada con intenso fotodaño y una mácula pigmentada de lento crecimiento evidencia en la dermatoscopía pigmentación asimétrica de las aperturas foliculares, líneas anguladas que forman estructuras poligonales y observen en el centro de la lesión una gran zona con regresión central. De esta manera pueden ver que ambos comparten ciertos hallazgos dermatoscópicos. Con respecto a las líneas anguladas o polígonos cabe mencionar que el término de líneas anguladas fue propuesto por Jaimes y colaboradores en el año 2015 en este artículo de melanomas no faciales en piel con daño solar crónico para integrar a todos los diferentes patrones lineales descritos hasta esa fecha como las estructuras romboidales, el patrón en zigzag y las estructuras poligonales. En el artículo los autores destacan tres patrones dermatoscópicos siendo el patrón de líneas anguladas visto como segundo en frecuencia con mayor localización en miembros superiores en lesiones de tamaño intermedio. Un año después se realiza el tercer consenso de terminología de la Sociedad Internacional de Dermatoscopía donde se define que a pesar de que los cuatro términos describen estructuras similares es mejor que las estructuras romboidales y el patrón en zigzag queden reservados para la piel facial y las líneas anguladas y polígonos para piel de localización extrafacial y destacan que las líneas anguladas y polígonos están presentes en melanomas finos en piel extrafacial dañada por el sol. Con respecto a los diagnósticos diferenciales el más importante es el melanoma extensivo superficial in situ ya que puede presentar criterios dermatoscópicos de ambas lesiones principalmente en aquellas de mayor tamaño. También se debe diferenciar del lentigo solar queratosis actínica pigmentada y queratosis liquenoide. El lentigo maligno extrafacial se puede diagnosticar erróneamente como nevomelanocítico lentiginoso displásico si la edad del paciente y la sospecha diagnóstica no se tienen en cuenta. Se debe considerar para su diferenciación con el mes in situ que el lentigo maligno extrafacial presenta bordes no bien definidos y su diagnóstico es más probable ante la presencia de pigmentación asimétrica de las aperturas foliculares y líneas anguladas o polígonos. También tienen diferencias con respecto a sus características biológicas. La fase in situ del lentigo maligno es más larga que la del melanoma extensivo superficial y los melanocitos del melanoma extensivo superficial in situ tienen una mayor actividad proliferativa y tasa de angiogénesis que los del lentigo maligno extrafacial. El año pasado gamovilleras y colaboradores describieron el modelo de progresión del lentigo maligno extrafacial, analizaron las características dermatoscópicas y con microscopía confocal de 41 lesiones e identificaron hallazgos tempranos y signos de progresión dermatoscópicos del lentigo maligno extrafacial inicial e invasor. Según los autores la presencia de áreas borradas en la dermatoscopía fueron la clave para diagnosticar lesiones muy tempranas. Estas se ven como áreas sin estructura que en microscopía confocal corresponden a áreas de la red de cresta con células atípicas. A su vez en los márgenes de estas áreas observaron estructuras pequeñas, redondas o triangulares. En su progresión se ven alrededor de las áreas borradas líneas anguladas o estructuras poligonales, pigmentación asimétrica de las aperturas foliculares y glóbulos. Las lesiones invasoras revelaron áreas borradas grandes que contienen líneas blanco brillantes y patrón vascular atípico. En estas imágenes podemos observar diferentes ejemplos. En el A hay áreas borradas y estructuras redondas o triangulares, en la B líneas anguladas, en las C líneas anguladas y polígonos. Todos corresponden a lentigos malignos extrafaciales. En el caso D y E, que son dos lesiones invasoras, se ven grandes áreas borradas, líneas anguladas y polígonos y líneas blanco brillantes. Para finalizar, veamos el caso de esta mujer de edad avanzada que presenta una mácula pigmentada en brazo derecho de larga evolución. Al examen dermatoscópico se observan las líneas anguladas que forman estructuras poligonales, completas e incompletas. También un área de regresión importante central. Y noten la presencia de un fondo rosado con áreas borradas y estructuras blanco brillantes. Este caso corresponde a un lentigo maligno melanoma extrafacial. Como conclusiones, el lentigo maligno extrafacial es un tipo de melanoma in situ que en su evolución puede progresar al lentigo maligno melanoma extrafacial. Reconocer esta entidad representa un gran desafío, principalmente en lesiones tempranas. En la dermatoscopía se puede observar patrones tanto del lentigo maligno facial como de melanoma extensivo superficial in situ. La dermatoscopía es una herramienta de gran utilidad para su reconocimiento, siendo más probable ante la presencia de pigmentación asimétrica de las aperturas foliculares y líneas anguladas o polígonos. Por último, el modelo de progresión del lentigo maligno extrafacial ayuda a diferenciar las características dermatoscópicas de lesiones tempranas e invasoras. Muchas gracias por su atención.